En todo momento te recuerdo, muy mal de mi parte. Después de nuestro alejamiento, no quiero andar con la cabeza quemada. Nuestra distancia es mutua, pero siempre voy a tener esas ganas de verte. La locura que siento es producto de mi cabeza quemada. Siento confusión. Siento extrañarte. Siento esas ganas locas de besarte. Siento tantas cosas, pero lo que me arruina es verte totalmente perdida. ¿Por qué no me lo decís de una vez? No te entiendo. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo no lo vas a entender? Lo veo en tu rostro. En tus ojos. Son lo más transparente que hay. Cualquiera se da cuenta de tu nube de pedo. Y esa nube de pedo tiene nombre. ¿Seguís pensando en él? No, no soy boludo. ¿Me va a decir que nada que ver? Conocíme. ¿Qué querés que pude a la iglesia? ¿Qué querés que llena? ¿Aquí no me va a decir que no me va a decir que volvimos. ¡Viva! 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 ¿Cómo puedo ser tan cruel? Todavía te sigo recordando. ¿Cómo hiciste para rehacer tu vida y estar con otra persona? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.